El dólar empezó a bajar y verdaderamente sorprendió a todo el mercado. Los agentes económicos, aunque ajustaron sus proyecciones a la baja, no esperaban que llegue a menos de 5.500 guaraníes como se tiene actualmente. Esto es algo que sucede en toda la región y no es un fenómeno nacional, según explicó el presidente del Banco Central. El dólar está en su mínimo de 5 meses con un fuerte retroceso. La moneda acumula una desvalorización del 3% desde inicio del 2017 y 7% si se compara con un año atrás, cuando casi llegaba a los 6.000 guaraníes. Ojo, igual las proyecciones dicen que el dólar va a subir antes de fin de año. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.